¿Y en la política también te metes? A veces, cuando vale la pena, hago muchas parodias, sobre todo en la época de candidatos presidenciales, y también he entrevistado a varios candidatos a la presidencia, porque, ¡ah, no mames! La primera vez que hice un juez así, todos los pinches diputados, senadores, presidentes municipales y jefes de planilla escolar... Te utilizaban. Querían, no, pues todos querían, pero les dije, ¡eh, ni madres! Lo establecimos desde hace muchos años solamente candidatos presidenciales. ¿Por qué? Pues nada más por bonitita conveniencia, porque es lo que le interesa a todo el país. Yo llego al mundo entero. Entonces necesito que sea un güey de interés nacional, no municipal, güey, ¿no? Oye, ¿cuántos programas de televisión necesito hacer yo para que me vean la misma gente que te vea a ti? No, pues un chico. ¿Cuánto tienes tu rating? ¿Cuántos te ven? ¿Cinco personas? ¿Diez personas? Luego hablamos, luego hablamos. Ahí tengo las cifras. Oye, Scorpión, y ahora hablando de política, ahora que viene el proceso para elegir un nuevo presidente, el próximo año. Ah, pues es que el director técnico, ¿no? Ese estaba más cabrón. Fíjate que tienes razón. Hay dos procesos. Aunque te gusta Jimmy Lozano, supongo. Es Jimmy chido. Me acuerdo cómo estuvo llorando cuando lo acordaron de la selección antes del mundial. No mames. ¿Cómo te pueden llevar de refuerzo a la selección olímpica y después abrirte en el mundial? Es una pinche mamá. No, pinches mamá. No, no, no. De acuerdo, de acuerdo. Pero vea, lo primero es la familia. Eso es lo primero. Tienes toda la razón del mundo. Ahora, Scorpión, a ver, te iba yo a preguntar. ¿Estás interesado? ¿Vas a ser en los candidatos? Ya llevo cuatro. ¿A quién llevas? A ver. Llevo a la Claudia Chembaum, a Noroña, a Lili Tellez, que ya en paz descansos ya se bajó, y a Ricardo Monreal. Te falta Xochitl Galvez. Me falta Xochitl Galvez, Santiago, Marcelo, Velasco. ¿No te faltan más? Todo el mundo, pues te digo, desear no encarece, entonces te dicen yo, yo, yo. Oye, ¿y si la, por ejemplo, la doctora Sheinbaum tiene algo de barrio? Pues más o menos, con ese apellido como que no, pero fíjate, dentro de los políticos que he hecho, que yo me imaginaba que iba a tener, por ejemplo, mucha seguridad, era la Sheinbaum, y no, no traía nada de seguridad. De repente me tocan grupos de música que traen más camionetas que no mames. Bueno, estoy de acuerdo, pero también el político debe sentirse muy fuera de lugar, ¿no? Sí, obviamente, porque no están acostumbrados a que les hables con ese vocabulario, y con ese desmadre. Yo creo que le cuesta más trabajo, obviamente, a un actor, a un comediante, que se pone en tu nivel. Le cuesta menos trabajo. Y sí te hace, te provoca una jornada complicada. Y además no tiene nada que perder, ¿no? Pues ya saben cómo, o sea, si subo a un pinche delincuente como Platanito, pues ni modo, ya que van a hablar mal de él, pues ya dijo todas las pendejas que tenía que decir. Ah, pero si subo a otra persona, pues sí, se va cuidando más, y bueno, ahí tienes que, también en la forma de no contestar, también en los silencios hay muchas respuestas, ¿no? Tienes que tú hacer las preguntas y ellos, si quieren contestar monosilábicamente, pues también es parte de la evasión y es parte de lo que no se atreven a decir, ¿no? Tienes que tú